mi gente venimos con un videito más gente esta vez este vídeo va a ser un poco más diferente pero más especial debido a que siempre que traigo a pasear mis cachorros acá a este río veo demasiada basura entonces este día vamos a hacer una limpieza vamos a empezar desde acá que estamos en la poza la larga y vamos a recorrer un kilómetro hacia abajo vean lo que les digo que la gente viene a disfrutar pero acá deja todos los recipientes botellas por todos lados y esto contamina más los ríos pues entonces el objetivo es de que esto no baje hasta el océano y en estos costales vamos a llevar la basura hacia abajo y ya tengo el vehículo para llevarla a un lugar donde las pueden recolectar el tren de aseo la gente a veces viene a disfrutar trae sus cosas yo no sé por qué no se llevan la basura si les pesa más les pesa más cuando las traen llenas de líquido ya que son lugares que les gusta deberían de llevarse la basura por lo menos verdad las botellas plásticas es lo más que abundan en las orillas de los ríos y esto deja caer en la poza a la larga no se llevan la basura C este video es para motivarlos a todos que aún podemos hacer algo por el medio ambiente debemos de limpiar los ríos sembrar árboles ya que se ha venido una ola de calor terrible entonces significa que es porque estamos talando más árboles de lo adecuado entonces deberíamos de sembrar más para equilibrarlo vean cuántas botellas la gente que viene a disfrutar debería de llevarse su basura también así como traen con líquido deberían de llevarla a solucionar y les va a tirar el tren de aseo la mayoría que viene a pescar se ponen a hacer unas sopas traen bebidas y todo está bien que disfruten pero igual vean deberían de llevarse toda su basura la alcaldía ahí está perdiendo de hacer dinero porque hay una ordenanza municipal que puede multar a las personas que tiren basura en la vía pública o en lugares turísticos abuelos que ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... Acá estamos cerca de la poza La flor creo que le decían antes La poza el mango Aquí la gente viene más a disfrutar hace sus pescas en sopa pero aquí creo que es donde hay más basura ya vamos a llegar a la playa donde toda la madre disfruta ah 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 vean cuánta basura vean que ya casi se llena el primer postal en esta playa es que toda la gente viene a hacer sus sopas y todo eso que no más costales ve por si me llena uno que hay más mira que hay de las bolsas con agua que utiliza ve está bien que vengan a disfrutar pero también deberían de llevarse la basura pues así contaminamos menos miren ve cuánta basura acá en la playa del río no 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 primer costal lleno señores vamos con el siguiente estamos ya en la playa de la poza el mango y aquí ya le hicimos una media limpieza llevamos un costal y medio aquí es donde dejan la sopa donde dejan toda la basura así va quedando de limpio esto miren aquí es donde preparan la sopa había mucha basura creo que este es el mejor video que he hecho hasta la fecha ya que es algo más productivo ya que es para evitar la contaminación más de los ríos ya que este río también uno está contaminado con tanta basura que la gente deja acá pero este video es para eso para tratar de motivar a las personas a que si se puede lo vamos a cruzar para ayudar a retirar a las botellas que están a aquel lado a las botellas que están a la aquí tambien hacen sopas por eso hay mucha basura vean aca cuanta basura la verdad que somos un cancer nosotros para este mundo no es la primera vez que lo digo y lo sostengo porque demasiado contaminamos nosotros vean ya se sacó toda la basura de acá ahora vamos por esta, aquí es una gran cantidad es exagerada la cantidad de basura esta parte si no la había visto pero es exagerado no se si esta alguna casa hay por acá y viene a tirar la basura acá o no se pero un llamado a los de la alcaldía verdad miren vean a la orilla del rio tenemos esto mira vean contaminando aún más los ríos chicos demasiada basura no se si los costales que traje me van a alcanzar pero esto esta como dijo Zuni que esta perro señores es bastante basura la que hay aca ya tengo dos llenos allá y este ya va tambien llenándose aquí hay dinero para la alcaldía si pone multa ya que nosotros nunca entendemos por la buena siempre tiene que pasar a mayores para que nosotros podamos entender y esta cantidad de grandes me preocupan vean no se si van a caber en los costales esto ya tomó forma gente así va quedando miren vean todo lo que he logrado sacar para depositarlos allí al costal y solo va quedando esto miren vean ya vamos a ver el resultado del antes y después recuerden suscribirse al canal denle like porque estos videos son los que valen la pena tenemos un espectador continuamos con lo nuestro es cantidades exageradas yo creo que alguien a propósito viene a tirar estas bolsas aca deberían de estar mas pendientes para poner las respectivas sanciones ya que esto es una contaminación tremenda alguien de algún negocio o algo es porque son cantidades grandes de basura se me hace mas facil sacarlas para luego meterlas al costal no 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 hay una suciedad aca pero vale la pena no 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 este ha sido el trabajo más difícil que me ha tocado ya que si he vomitado unas cuatro veces es poco acá se encuentran pampers toallas sanitarias toallas íntimas de todo al principio andaba sin guantes al ver todo eso me tocó yo a traer unos porque esto sí que está que apesta esta agua este ha sido el trabajo más difícil pero ya lo logré sacar y acá quedaron unas cuantas pero cuesta porque está lleno de animalitos y hormigas pero la mayor parte se logró aquí está el resultado y ya traje los costales donde van a ser depositados ya la de acá también ya se sacó así que puedo decir que se está haciendo un buen trabajo ahorita manos a la obra lo logramos lo logramos vean toda la basura de acá está acá se puede decir que lo logramos solo nos queda queda partecita nada más por donde están los arbustos que hay bastante basura también porque la gente que viene a bañar deja toda la basura que trae así que vamos por allá vean cuánta basura recogimos de la orilla del río vídeo completo va a estar siempre acá en youtube así quedó el trabajo de la limpieza de las playas de este río apenas fueron solo dos pozas y recolectamos más de cinco costales de basura ha sido un poco pesado varias vomitadas porque había unas quebradas que están por allá que sí apestadas porque tenía pampers toallas íntimas de todo pero valió la pena ya casi llegamos a seis mil suscriptores todo aquel que no me sigue o no se ha suscrito a mi canal háganlo por favor se lo voy a agradecer de corazón y recuerden darle like al vídeo para que así pueda ser visto por más personas y